Para finalizar, este elemento, el tema de la xenofobia. Hay un tratado que está en la Comisión de Inmigración. Ujo, hay también inmigrantes selectivos. No es a todos por igual, no es a rajatabla. Cierto, indígenas y negros son los preferidos. Pero hay otros inmigrantes que tienen todos los derechos del mundo. Es muy difícil ver a la comunidad japonesa ser golpeada o vulnerada en su derecho. Ustedes eran afueros japoneses, se los necesitan, no, no, también, no, por eso es pobre. Hay sectores, o sea, la regulación de la xenofobia, al odio del extranjero, o a lo raro, a lo extraño, también tiene una regulación racial y por eso que los predilectos son los indígenas y los negros. Gracias. Pero justo con respecto a eso, la regulación racial en ese caso, o sea, es más que una función de poder, es decir, cuando esa población es una amenaza para intereses económicos, o sea, ahí es donde se trata la xenofobia, pero, no sé. Por supuesto, sí. O sea, me parece que las dos visiones se pueden... Que se conjunta. Es una amenaza, sí, es una amenaza. Porque hay lo que son de poder ahí. Pero que además cambien los valores de otra sociedad. Digo, aceptemos que el inmigrante económico, exiliado, está transgrediendo a otra sociedad. Yo estuve en un pueblito de la Bavaria hace muchos años, me encontré con unos negros uruguayos y nos tomó un novino, y a las tres de la tarde, como ya a las diez de la noche, comenzamos a tocar el tambor. Seguramente a los alemanes de ahí no les gustó nada. Estoy invadiendo, obviamente. Entonces, los chocas culturales se dan, por la necesidad que tiene el capitalismo desarrollado de seguir espoleando a nuestro pueblo, y nosotros tenemos que irnos para el otro lado, y la resistencia que hacemos es que lo ha dado muchas veces. Es eso. Es tan simple como eso. Por eso el concepto de multiculturalismo es una frase que yo detesto y combato. No hay que aplicar políticas multiculturales, porque eso trae la dominación de uno por sobre otro, y sí políticas interculturales. Lo mejor que sugiero es que donde vivamos integrarnos lo más posible con la sociedad de ahí, en este caso con los suizos, con los alemanes, pero integramos, conocernos, interactuar. Esa es otra palabra que fue muy de moda también la integración, y que todo el mundo está manipulando, y hay que ver qué es lo que se pone detrás, porque muchas veces es entendida como asimilación, a pesar de todo, como borrar un poco lo que uno es para ser un suizo perfecto. Entonces, las palabras están cargadas de intenciones políticas, de programas... Como la gente musulmana, Ximena, son profesionales en esto, están defendiendo sus derechos de identidad y se han integrado en algunos lugares bienes, en otros lugares más. Turquía en Alemania es un caso, ¿verdad? Los turcos en Alemania es un caso, no han perdido sus elementos de identidad y se han integrado. Es raro ver algún problema en Alemania con los turcos, de estos mañitos. Quizás lo hay, no quiero hablar de lo que no sea. Pero ahora, ahora, porque en los años 60 y 70 no era así. No era así, claro. Entonces, yo agradezco, nos cansé, nos maté. Sobre que estás cansado, decir la verdad. No, 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 pero... No.